Salve María, hoy vamos a comentar el Evangelio de San Lucas capítulo 8 versículos 16 al 18 en el que nuestro Señor nos da una enseñanza muy importante. Él va a decir a sus discípulos, no se enciende una lámpara para cubrirla con un recipiente. Si uno se remonta a la traducción más fiel, nuestro Señor dice, nadie enciende una lámpara para cubrirla o para colocarla debajo del selemín. El selemín era un recipiente que se utilizaba para recoger el grano y por lo tanto colocar la lámpara bajo ese recipiente era apagar la lámpara o dejar que esa lámpara iluminara. Y aquí nuestro Señor lo que nos está explicando es lo siguiente. Los discípulos fueron constituidos como tal, fueron designados discípulos para precisamente iluminar el mundo, para precisamente hacer apostolado, para difundir el Evangelio, el mensaje de Dios. Y por lo tanto no puede suceder que un discípulo que ha sido llamado a irradiar la luz de Cristo tenga que callar, tenga que esconderse y tenga que apagar esa luz. Y por eso en la aclamación, en la aleluya, dice, así debe brillar ante los ojos de los hombres la luz que hay entre ustedes, a fin de que vean sus buenas obras y glorifiquen al Padre que está en el cielo. Es decir, es una luz que tiene que estar siempre brillando. Y precisamente lo que el demonio y sus secuaces quieren es apagar esta luz y hacer que esta luz no brille. Y nos van a utilizar, van a utilizar cualquier pretexto para ello, ¿verdad? No que es arrogancia, una persona querer mostrarse, etc. Es verdad, es verdad que mostrarse es totalmente equivocado si la persona lo hace para favorecer su amor propio, su orgullo, su soberbia. Pero si yo estoy mostrando el bien que practico sin ninguna pretensión, sino simplemente para qué dar el buen ejemplo y que los otros practiquen también la virtud y sigan la verdad, eso no es orgullo ni está mal. Es necesario que esa luz brille, es necesario que el bien sea difundido. Veamos hoy en día el mundo cómo se encuentra. Lo que más se difunde es precisamente el mal y nadie se queja de que ellos están siendo arrogantes, de que ellos están siendo petulantes o que están llamando la atención. Y el mal sigue propagándose por el mundo entero. Y no debe ser así. Es el bien el que tiene que mostrarse y manifestarse. Y hoy que la iglesia celebra la memoria de San Pío de Pietralchina, vemos un claro ejemplo de esto. ¿Por qué? Porque San Pío de Pietralchina fue una luz llamada por Dios para iluminar la humanidad, para iluminar a aquellos que se relacionaron con él. Y sin embargo, este santo, a pesar de ser muy querido en muchas partes del mundo, fue también muy odiado. Fue también muy odiado y muy silenciado. Se buscó hacer que este santo no enseñara la verdad. Se buscó hacer que este santo no hiciera todo el apostolado que él deseaba e incluso se tomaron medidas verdaderamente espantosas para impedir esta acción de Dios a través de San Pío. Sin embargo, él no cayó. Y él continuó y él se mantuvo firme. Y es lo que vemos aquí en el Salmo. Porque el Salmo nos va a decir que el Salmo nos va a decir que es bueno aquel que no retracta lo que juró, aunque salga perjudicado. Aunque yo salga perjudicado por el bien que voy a hacer, por el apostolado que voy a hacer, por esa luz que va a brillar, por más que salga perjudicado, yo no debo de callar. Yo debo continuar. Continuar a hacer el bien. Porque sólo así yo podré beneficiar a los otros. Sólo así yo podré ser premiado por Dios en la eternidad. Pidámosle esta gracia a Nuestra Señora por intercesión de San Pío de Pietra, el Chile. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Salve María.